Música Seguimos a través de las multiplataformas de BT en Miami La moda dominicana se apodera de la ciudad del sol Y miren que está en tendencia para este último trimestre del 2019 Moda con propósito Música Y hoy vamos a hablar de moda de lo que tanto me gusta Es por ello que nos vinimos al private lounge de la diseñadora dominicana Janina Zahar Ella ha estado en los grandes Fashion Week y ha vestido a grandes celebridades Como Thalía, JLo, Natty Natasha y Chiquinquira Delgado, entre otras Si quieres saber cuál es la tendencia para esta temporada Acompáñame a disfrutar de este gran desfile por aquí por Eventop Para mí es un placer presentarles a la homenajeada de la noche La diseñadora dominicana Janina Zahar Bienvenida a BTV, ¿cómo estás? Encantada mi amor de estar con ustedes aquí Mil gracias por apoyarnos en esta causa que estamos hoy apoyando Qué bueno, porque este es un desfile con propósito Parte de lo recaudado esta noche va a ser donado a una fundación Cuéntame un poquito sobre ello Bueno, mira, va a ser donado a la fundación del Instituto del Cáncer Tú sabes que mi moda, como yo digo siempre, es una moda con sentimiento Una moda que apoya todo, ya sea los viejitos, los niños O sea, todo siempre por una causa Qué bueno De verdad, Janina, yo estoy súper impresionada Cómo estás ahorita tan posicionada en el mundo de la moda Has vestido a grandes artistas como J-Lo, Thalía, Chiquinquira Delgado, Gaby Espino Nuestras venezolanas ¿Cómo llegaste a ese momento? ¿Cómo llegaste a ser tan grande en tan poco tiempo? Bueno, yo digo que Dios le pone a uno como una misión Yo siempre desde que inicié, tengo ya 36 años ya en esto Y siempre quise ver como todo diseñador Esos diseños en las grandes, esas grandes artistas Y preparé una colección que se llamó Too Much en el 2017 Ahí empecé a subir fotos en Instagram Porque tú sabes que yo soy, aparte de diseñadora, soy publicista Ni tonta ni perezosa Y ahí Thalía ve ese vestido que yo subo y me llama Y me dice, wow, lo quiero para premio no nuestro Tú vas a ver que de que me lo ponga todo el mundo Así mismo fue Amén Yo digo que Dios me la mandó Ella es la hada madrina de la moda mía Porque ahí todo el mundo empezó a llamarme Ella es tu musa Ajá, todos los stylists de aquí de Miami, de Los Ángeles Bueno, ahí ya la historia Y después el de J-Lo, de Britney Spears Todos los otros empezaron a llamar Ahora estoy preparando una que se va a llamar Studio 54 Que es inspirada en esa discoteca de Hollywood Que fue en New York, en Manhattan Pero que iban todas las estrellas de Hollywood Entonces ahí estoy trabajando eso que va a ser en el marco de Dominicana Moda Ahora, el 22 de ahora, ya para el próximo martes Ya tú sabes, los nervios de punta Pero va a ser también dedicada a los artistas Van a ver una gama de todos los plateados, los dorados O sea, todos esos espejos espectaculares Dedicados a los artistas Sabes que me impresiona muchísimo Y quiero saber cómo lo lograste Porque hay mucho brillo, pero mucha transparencia Sin caer en lo vulgar Esa es la misión Eso es muy fuerte que tiene el diseñador En pensar en una moda que sea extravagante para los artistas Pero que sea a la vez fina Que se vea fina, que se vea chiqui cara Como digo yo Y que se vea algo como que Yo digo que el Q está en lo monocromático Tú hacer un traje dorado Aunque sea transparente Pero que todo sea de un solo color Ya desde que tú caes en una combinación Ya como que lo haces medio vulgarón El spandex, tener mucho cuidado con el spandex Por ejemplo, yo uso el mesh spandex Y lo pongo en el maniquí Pero lo hago todo forrado de piedra, dibujado Son como unos tatuajes Y así, o sea, yo digo que Dios al que le entra a uno Esas musas Y ahora con esta colección que tengo Yo creo que le va a llegar mucho Bueno, que Dios me oiga Pero sé que voy a seguir poniendo en alto La moda latinoamericana No solo dominicana Sino latinoamericana Que es el propósito que yo tengo ahora De subir esa moda Espectacular ¿Y esta noche lo que vas a encontrar en este gran desfile? Mira, en esta noche van a ver Una combinación de la colección de playa De resort que presenté hace dos meses En República Dominicana Y van a ver también la colección reciente Que presenté en Bogotá hace 15 días Que es una moda cóctel Tipo así, casi de gala Un cóctelito como de gala Ahora para las navidades Y es una moda como tipo afrodita Empirada en esa grandiosa afrodita Toda blanco con dorado Negro con dorado Ahí van a ver todas esas modas Súper exóticas Pero como tú dices, finas Pero finas ¿Dónde podemos encontrar tus diseños, Yanina? Bueno, mira, yo estoy aquí en Brickell Brickell 1010 Ahí tengo el showroom Y estoy en Santo Domingo En la Fantino Falcon 59 En el Sánchez Piantini Bueno, nada Todo el éxito de esta noche Porque de verdad Esta noche este desfile promete, señores Mucho brillo Mucho desnudo Pero con elegancia Pero conservador Gracias Definitivamente un desfile con propósito Recordamos que estamos en el mes rosa Y parte de lo recaudado esta noche Va a ser donado a la fundación de Susan Comen Muchísimo brillo Muchísima transparencia Pero con mucha clase Yo soy Normi Saba Y esto fue Event Top Bien ¡Suscríbete! 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 Gracias.